El viaje comienza, vamos a jartar, el sol ya ha salido, vamos a viajar, dejando a nuestros sueños navegar sobre el inmenso mar azul. One Piece. Los espera el peligro y habrá que luchar, grandes batallas habrá que ganar, pero estando juntos no nos venderán, nadie puede con nuestra amistad, no nos pueden doblegar, grandes tesoros están por llegar, le vemos anclas ya, el cielo azul en lo alto y el viento a favor, viviremos aventuras que nunca vamos a olvidar. El viaje comienza, vamos a jartar, el sol ya ha salido, vamos a viajar, dejando a nuestros sueños navegar sobre el inmenso mar azul. El cielo en lo alto y el viento a favor, escúchame amigo, es nuestra canción, dejando a nuestros sueños navegar sobre el inmenso mar azul, sobre el inmenso mar azul. Una vez más, vamos a llevar al inmenso mar azul, cada es de sus sueños navegar sobre el inmenso mar azul.